hola un saludo a todos los oyentes de este canal la luz a las naciones bueno yo me llamo javier soy de un pueblo de aquí de coruña se llama carballo y me gustaría compartir con vosotros mi testimonio el encuentro que tuve con jesús el cual cambió mi vida bueno pues como os decía deseo dar mi testimonio de cómo en verdad tu encuentro con jesús por yo que te puedo decir yo era un drogadito era una persona perdida no yo con pocos años pues en los años 90 imagínate que cuando era el boom este la droga aquí en bueno en todo el mundo sería pero aquí sobre todo en españa y por yo también unía a esa moda y me metí las drogas al principio pues era para pasarlo bien el fin de semana y tal pero luego ya ya sabes cómo va luego ya me metí más en drogas más duras hasta que acabé pues enganchado con problemas con mis amigos con problemas con mi familia con problemas de salud y la verdad que bueno por muy mal ya sabes por una persona enganchada a las drogas muy mal no y no te voy a contar a todos los detalles de toda mi vida enganchado pero en verdad fueron una vida muy triste no y bueno pues acabé acabé aquí un barrio de aquí de la ciudad donde donde vivía aquí en coruña y hay una casa pues muy mal no y y te digo una cosa que de as que habas quedado de la vida de las drogas de todo lo que conlleva de las mentiras de los engaños de de tener que buscarse la vida de de todo eso no que en verdad no le veía yo sentido a la vida así ya estaba ya reventado y ya no tenía contacto con mi familia no tenía contacto con nadie estaba ahí tirado aquí un barrio y muy malo y bueno un día decidí pues venirme no a centro gretto sabía el centro gretto era gratis y dije voy para ir para el gretto me tiro 15 días me saco el mono no de la droga y me vuelvo para mi pueblo para carvallo pero lo que hablamos no dios cambió mi cambió el plan de mi vida no cristo me dio una vida nueva en verdad pues mi vida cambió ya no soy el que era no yo antes no conocía a dios yo antes no temía a dios yo antes hacía lo que me daba la gana me daba igual todo y hoy en día pues creo 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 en cristo creo en su palabra y y tengo una esperanza no tengo una esperanza sé que el señor pues murió por mí sé que el señor pues me perdonó mis pecados sé que el señor vive y reina y quería pues tengo aquí unos versículos para compartir que vienen aquí en la pístola de la del apóstol san pablo a tito no en el 2 11 no 11 12 13 y 14 no son los versículos siempre me gustaron mucho los cuales quiero aplicar a mi vida no dice así porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras no y esta es una vida cristiana esta es una vida entregada a dios esta es una vida ya para adelante no de de ser un 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 drogadito un chico sin esperanza ya con poca vida ya a un milagro de dios no de que en verdad con este deseo no de vivir una vida cristiana y con esta esperanza no bueno pues este ha sido mi testimonio de cómo tuvo un encuentro con el señor jesús y la verdad mi deseo es que más gente puedan también tener un encuentro con el señor jesús puedan cambiar sus vidas puedan tener esperanza verdadera en sus vidas y nada más que dios os bendiga a todos